Música Murió mujer policía que posó con presunto sicario, indaga Fiscalía. Justifica Secretaría de Salud en Michoacán, aún con ambulancia en Maruata, hubiera muerto embarazada. Abuso físico, sexual y carencias, realidad de niños en México. Y en los deportes, se retira del judo la moreliana Daniela Rodríguez. ¿Qué tal amigos de Cuadratín? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Felicidades antes que nada a las niñas, a los niños en este su día 30 de abril. Esperando que la pasen no solamente hoy, sino siempre que la pasen muy bien al 100. Sean felices, esa es su tarea, esa es su obligación. Ser felices, ser alegres hoy y siempre. Comenzamos, ya escuchamos parte del avance. ¿Qué ha sucedido en el tema del coronavirus? Bueno, la cifra sigue creciendo, sigue en aumento. Y día a día son ya de 20, 30 y más casos los que se están reportando aquí en el estado de Michoacán. El reporte más reciente de la Secretaría de Salud emitido anoche da cuenta de 324 casos, 324 casos. El domingo teníamos 220, hoy tenemos 324 y falta lo que nos reporten al rato. Hay 43 defunciones, 24 personas hospitalizadas, 16 graves. Hay que extremar precauciones. Le decía, hoy es Día del Niño. Felicidades a todos y a todas, pero ¿cuál es la realidad que viven los pequeños? Veamos. En México existen más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del 2018, representan el 30% de la población total. Sin embargo, este mismo año la UNICEF publicó un estudio de la infancia mexicana con datos nada alentadores. De acuerdo con su informe, los derechos de la infancia y la adolescencia. En México, uno de cada tres menores de edad entre 6 y 11 años presenta obesidad o sobrepeso. Ocho de cada diez alumnos de sexto de primaria no alcanzan los logros indispensables en lenguaje y comunicación. Seis de cada diez menores han experimentado algún método de disciplina violenta. En 2014, en México, el 55.2% de los niños y niñas de entre 2 y 5 años de edad vivían en pobreza y el 13.1% en pobreza extrema. Además, 60.5% de ellos presentaban carencias en el acceso a la seguridad social y 25.8% en el acceso a la alimentación de acuerdo con la UNO. Agencia Cuadradin La Cruz Roja Mexicana es una institución como tal de reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, enfrenta una situación difícil, vulnerable, la cual se agrava ahora en plena época de pandemia. La Cruz Roja Mexicana decidió diferir la colecta anual 2020 por los estragos que ha dejado la economía la pandemia del nuevo coronavirus. Fernanda Cárdenas, presidente del Consejo Nacional de Directores de Cruz Roja Mexicana, reconoció que se cuenta con recursos ilimitados, pero se está haciendo frente como en otras tragedias que ha afectado al país. Los recursos son limitados y es complicado en este momento tener donativos, pero afortunadamente hemos tenido donativos de gente y empresas, explicó en entrevista para Milenio Televisión. Cárdenas comentó que aún cuando se decidió diferir la colecta nacional que se tenía prevista en marzo pasado, se hace frente a la pandemia con lo que se cuenta. Reconoció que la comunidad médica científica y todos los equipos de sanidad están haciendo frente a la batalla contra el coronavirus. Hizo un llamado para no agredir, insultar o discriminar y por el contrario reconocer con agradecimiento al personal de salud, toda vez que son quienes están en la primera línea de combate contra el COVID-19. Agencia Cuadratín Vaya día vivieron quienes tuvieron necesidad de trasladarse a los bancos porque con el tema de la sana distancia, vea usted, chéquese la fila, así, así se encuentran las instituciones bancarias, no solamente las del centro, pero esta es, llegando ahí podemos observar a Banamex, vamos a observar a Bancomer, pero lo mismo está en HCBC, Banorte, no se diga, afirme, la institución que usted quiera, así está la gente teniendo que hacer esas filas al exterior y vaya, solecito el que pegó este día. Complicado lo que se vive con estas largas filas en las instituciones bancarias. En Sevina, en esta comunidad indígena, se instalaron filtros sanitarios por el COVID. En un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y el Consejo Comunal de Sevina informaron que se instauró la defensa comunal Juchari-Juapiricha, nuestros defensores en la comunidad de Sevina. Lo anterior conforme a sus derechos colectivos reconocidos nacional e internacionalmente con el objetivo de proteger su territorio y ayudar a contener los contagios del COVID-19. Manifestaron que la defensa comunal Juchari-Juapiricha, nuestros defensores, es un sistema de seguridad ancestral, legítimo, legal e histórico de Sevina. Legítimo porque se encuentra impulsado y avalado por la máxima autoridad de la comunidad, que es la Asamblea General. Legal porque se encuentra fundamentado en los artículos 4, 7, 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en los artículos 3, 4, 5 y 20 de la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 3º de la Constitución Política de Michoacán, así como en los Acuerdos de San Andrés, Larra-Insar, e histórico porque sus ancestros se organizaban por medio de barrios para la defensa del territorio. La primera acción de la defensa comunal fue establecer permanentemente retenes sanitarios comunales en los accesos de Sevina, con el propósito de reducir lo mayor posible los contagios del COVID-19. Finalmente, agradecieron conjuntamente al colectivo de abogados indígenas Juchari-Winapequa, nuestra fuerza, quien logró ganar 12 recursos jurídicos en favor de Sevina, lo que les permitió el reconocimiento jurídico del Consejo Comunal, obtener el presupuesto directo, defender los derechos colectivos de las comunidades originarias y avanzar en el camino de autonomía de Sevina. Agencia Cuadratín Y bien, por los afiliados del CENTE, se supone que el ISTE está para brindarle atención a sus derechohabientes. En esta ocasión, por la pandemia, pues las cosas se han invertido. La sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acudió este jueves a las instalaciones del Hospital de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El motivo fue colaborar con la entrega de paquetes con insumos que se destinarán a los trabajadores de la salud que en dicho espacio dan atención en materia del COVID-19, con la finalidad de que cuenten con elementos de protección. En su intervención, el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18, Héctor Astudillo, afirmó que este es uno de los puntos que distingue al Magisterio Estatal cuando se presentan situaciones que requieran apoyo conjunto como la actual pandemia. Los paquetes entregados consisten en un total de 17.204 piezas, repartidas entre guantes, lentes de seguridad, mascarillas, cubrebocas doble cara, lavables, monogogles, mascarillas faciales, batas y 210 litros de gel antibacterial. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Tras alcanzar algunos acuerdos verbales, normalistas se retiraron del bloqueo que mantenían en Uruapan. Luego de cerca de tres días de bloqueo en las vías férreas en la comunidad de Calzón Sin, en Uruapan, por parte de jóvenes normalistas, estos acordaron retirarse. Desde temprana hora de este jueves, llegaron elementos de seguridad al punto donde se mantenían los estudiantes para informarles que había una propuesta de reunión con las autoridades. Ante ello, los jóvenes debían retirarse y dejar libre el paso para que se hiciera efectivo el encuentro, informó la representación del grupo magisterial denominado Poder de Base. Al aceptar, llegaron grúas al sitio para proceder con el retiro de las unidades y dejar el libre tránsito para que se entablara el encuentro previsto para este viernes, según lo expuesto por los elementos que llegaron. La reunión, según lo comentado, en el punto donde bloqueaban sería este viernes a las 13 horas en la sede del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, aunque los jóvenes pedían que fueran Calzón Sin donde estaban bloqueando. En tanto, jóvenes manifestaron que este jueves se tiene prevista una reunión entre ellos a las 18 horas, en la zona donde permanecía el bloqueo, para definir postura al respecto, mientras la autoridad se retiraba. Con información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin Para los funcionarios de la Secretaría de Educación, no existen argumentos válidos de los normalistas. No hay motivo para las protestas de los estudiantes normalistas en la entidad, aseveró el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, Francisco Luis Sánchez. Indicó que los jóvenes argumentan una disminución de la matrícula y una pretensión de desaparecer los planteles cuando esto no es así, ni se tienen esas intenciones de parte de la autoridad en la materia. Respecto a los encuentros que se han tenido para el diálogo, aseveró que sí ha habido y se ha tratado de despejar las dudas de los inconformes, por lo que no entienden por qué después de reunirse salgan a decir que hay malas acciones de parte de la autoridad. Insistió en que es poco congruente que los jóvenes salgan a protestar después de que con anterioridad ellos como autoridad han tenido reuniones con los representantes estudiantiles donde se exponen los temas y se aclaran, y no hay causal para la protesta. Refirió que quien indique que hay intenciones de afectar el normalismo no es así, pues lo que se busca solo es equilibrar el número de egresados con el número de docentes que se requieren en los planteles, para no tener una saturación en unas áreas y carencia en otras, por lo que espera que los jóvenes desistan de estas acciones. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Un nuevo incendio se registra en el Parque Nacional de Uruapan. Un incendio forestal se registró en la reserva del Parque Nacional Barranca del Cupaticcio, en Uruapan, del que se reporta de manera preliminar una aproximada de 50 hectáreas afectadas por las llamas. En el sitio ya se encuentran elaborando personal municipal y estatal para tratar de contener el fuego en el área protegida. Personal del equipo de emergencias que elabora para contener el incendio, dijo con pipas de agua, trataban de extinguir la conflagación. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. En Coahuayana, en Maruata, para ser exactos, una joven mujer perdió la vida por falta de atención médica, atención médica oportuna que no tuvo. La titular de la Secretaría de Salud dijo que de todos modos la mujer estaba prácticamente, no lo dijo así, pero dijo que dio a entender que estaba condenada a la muerte porque no alcanzaba a llegar a la clínica y negó que una falta de ambulancia o carencia de ambulancia haya marcado la diferencia entre vivir y morir. Entrevistada vía telefónica, la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán, Diana Carpio, a pregunta expresa, lamentó el deceso de una paciente del Hospital Comunitario de Maruata y dijo que esta muerte materna no ocurrió por falta de una ambulancia, pues aún habiendo una unidad para su traslado, la joven indígena habría fallecido por el tipo de patología que sufrió. La Secretaría de Salud calificó como desafortunado el hecho ocurrido e insistió en que por la patología que generó la muerte materna, aún habiendo una ambulancia en el Hospital de Maruata, no se habría salvado la vida de la paciente por la distancia que hay a Colima o a Lázaro Cárdenas y puntualizó que el problema es más bien geográfico por la ubicación de esta instancia médica de la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán. Además, señaló que el gobernador Silván Urioles entregó una ambulancia nueva a la anterior administración municipal de Aquila que debería estar apoyando. Cuestionada sobre la falta de doctores en el mismo hospital comunitario, Diana Carpio expresó que no es falta de disposición de la Secretaría de Salud que están buscando médicos que sean de la comunidad o quieran vivir en Maruata, indicando que la ubicación geográfica de este centro hospitalario dificulta la contratación e informó que el director del nosocomio, siempre que tiene una propuesta de galeanos o enfermeras, las presenta y se les da trámite. Aprovechando el espacio, invitó a médicos generales y especialistas a contratarse para trabajar en el hospital comunitario de Maruata. Con información de Ángel Méndez, Agencia Cuadratín. Ayer le informé sobre el ataque armado a una familia. Se desplazaba a bordo de una camioneta en el lugar, perdió la vida a una pequeñita de tan solo dos años y dos personas que la acompañaban, su madre, su padre se presume, resultaron lesionadas. La mamá falleció ayer. Hoy se sabe que era un elemento activo de la policía michoacana. La Fiscalía General de Michoacán indaga los homicidios de una mujer, policía y su hija, acaecidos la tarde del miércoles en la comunidad de Chiquimitío. La principal línea de investigación son una serie de fotos en donde aparecen las víctimas con un hombre armado que luce las iniciales, Carte Jalisco Nueva Generación, en su vestimenta paramilitar. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública lamentó la muerte de la agente Nayeli Salas Mora, quien fue blanco de una agresión supuestamente del crimen organizado en la colonia 13 de abril de Chiquimitío, la tarde del miércoles. Lamentamos profundamente el fallecimiento de la compañera policía Nayeli Salas Mora. Descanse en paz, dice una esquela que difundió la dependencia vía redes sociales. La oficial fue ingresada al hospital luego del ataque con armas de alto poder. Sin embargo, las lesiones propinadas se complicaron y falleció, lo mismo que su hija de dos años, a quien los disparos le dieron por la espalda. Sobrevivió solo la presunta pareja sentimental de la mujer, un hombre de quien se ignora identidad y estado de salud. La fiscalía analiza una serie de fotografías que la ex agente de la Policía Michoacán publicó en Facebook, en donde aparece el individuo que porta armas del uso exclusivo del ejército y con las iniciales del grupo delictivo del vecino estado de Jalisco. Los tres fueron interceptados por civiles armados cuando se desplazaban a bordo de un coche de modelo antiguo y durante el intento de fuga el chofer volcó su vehículo. Agencia Cuadratin. Lamentable lo ocurrido como lamentable también la realidad que viven millones de niñas y niños alrededor del mundo. Lamentable lo ocurrido como lamentable también la realidad que viven millones de gente. Música. Lamentable lo ocurrido como lamentable confusion deẻ lowering, la realidad ya que島 La realidad humanidades de la vida motivamos pero teätrgare cuando estaba Ahí oraz pues agrar con una tarea y o la準備amorphosis y con una tarea yinformación de la okulación que no también nos transformamos en un leh dlm. Ciencias cuidas muιοes sonotras y estremAH难ure' Además, Somelos Valmir es un venezolano jurídico en que no hay aceptones en lo van. Tiencias cuidas de en la crisis para la muerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los superhéroes se lavan bien las manitas, usan gel antibacterial y si tienen que salir hay que usar el cubrebocas, así como lo traigo yo colocado. Y se divierten, pero también aprenden desde la casa. Queremos que sean exitosos y que todos crezcan con valores. Y como esta será una celebración diferente, te quiero invitar a que no te pierdas toda la programación que tenemos preparada para ti a través de nuestro sistema michoacano de radio y televisión este 30 de abril. Serán contenidos muy divertidos, muy llamativos, pero también educativos. También creamos para ustedes una plataforma digital que se llama Club Chanani. Ahí podrán encontrar muchas opciones para que no te aburras, para que te diviertas, para que la pases bien, niñas, niños. Además, a través de nuestros canales en redes sociales, estaremos compartiendo algunas actividades muy dinámicas, transmisiones y muchas sorpresas más. Compártelos en tu familia y disfruta de este bonito día en casa para festejar a nuestros héroes y a nuestras heroínas, que de ellos tenemos mucho que aprender. De todo corazón, muchas gracias. Y si algo nos caracteriza como mexicanos es el sentido del humor. Si no lo cree, chéquelo. Y si algo nos caracteriza como mexicanos es el sentido del humor. Y si algo nos caracteriza como mexicanos es el sentido del humor. La emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del COVID-19 paralizó la actividad legislativa en todo el país pese a que fue considerada como esencial por el gobierno federal y apenas se empiezan a aprobar en algunos estados acuerdos o reformas para llevar a cabo sesiones de pleno y reuniones de comisiones llamadas virtuales en línea, a distancia o telemáticas La conferencia permanente de congresos locales ha mostrado que solo es un organismo para el turismo parlamentario ya que no ha sido capaz de proponer lineamientos generales y cada entidad hace lo que puede para tomar acuerdos elabora reglamentos o hace reformas a sus leyes orgánicas y a las constituciones locales La información de reporteros de Cuadratín en tres entidades del país y a la Ciudad de México permite establecer que los poderes legislativos locales quedaron rebasados y no han podido o no han querido ser contrapeso de las decisiones que están tomando los gobernadores frente a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus A mes y medio, ya de declarada la emergencia sanitaria solo las legislaturas de Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Guerrero y Tlaxcala han hecho ajustes para la realización de sesiones a distancia aunque de diferente forma En el otro extremo están los congresos que se quedaron paralizados ante la pandemia como el de Querétaro donde incluso las bancadas del PRI y de Encuentro Social han pretendido mediante recursos jurídicos obligar a la legislatura a sesionar En Quintana Roo ocurre lo mismo El Congreso de Veracruz es otro de los que quedaron impávidos y desde el 26 de marzo simple y sencillamente no sesiona el pleno También están los congresos que solo siguen los protocolos para evitar el riesgo de transmisión y contagio del coronavirus como el de Oaxaca que no ha suspendido actividades además de restringir el acceso al público aunque la Junta de Coordinación Política ya sesiona a distancia En todas las entidades los acuerdos y reformas ocasionaron fricciones entre las diversas fuerzas políticas representadas en los congresos locales y aunque se lograron realmente no se han puesto en práctica y la actividad legislativa está paralizada al menos en la mitad del país y con todo y que es considerada esencial por el gobierno federal Agencia Cuadratín No me dejaron terminar pero efectivamente es el coronavirus el que tiene dicen los congresistas paralizada la actividad legislativa paralizado también se encuentra el comercio la economía y los transportistas están pasando por un grave un grave momento una difícil situación transportistas todavía no han sido censados para acceder a los programas sociales de los gobiernos federal estatal o municipal y tampoco les han llegado las despensas los líderes del transporte público de Morelia José Trinidad Martínez Pazalagua y Fernando Orozco Miranda confirmaron vía telefónica que no se ha dado el acercamiento con las autoridades y los concesionarios por su parte Martínez Pazalagua cuestionó los mecanismos implementados por el gobierno federal ya que aseguró que los servidores de la nación no han censado a ninguno de los conductores o concesionarios así que no podrían acceder a los créditos con información de Oriol Morales Agencia Cuadratín Vámonos con Axel Sierra y los deportes Muchas gracias Enrique muy buenas tardes los saludo con mucho gusto soy Axel Sierra para presentarles la información más relevante del tema deportivo vamos a arrancar rápidamente con información local fíjense que la deportista oriunda de Morelia Michoacán Daniela Rodríguez dijo adiós al tatami se retiró tras una carrera deportiva de 11 años vamos a escuchar las palabras que nos dijo la ex yudoka ahora pues tras su retiro de su carrera deportiva vamos al audio tiene bastante tiempo el tiempo no se lo sé exactamente pero pues ya tiene bastante pues no comentaba nada no hacía nada porque pues para mí fue algo como una decisión un poquito complicada pero al principio fue muy muy fuerte fue como cuando terminas una relación de muchos muchos años entonces hasta el momento pues ya había terminado y saber lo que le ha ido y pues agradece todo pues al principio fue algo muy fuerte para mí fue una decisión un poquito difícil pero pues ya ahorita pues ya lo puedo decir directamente sí fue algo fuerte porque pues hice un cambio de miedo completamente de la vida completamente diferente a lo que estaba acostumbrada pero pues yo creo que estoy bien estoy satisfecha estoy bueno tratando de llevar mis estudios viendo si otros no puedo desempeñarme lo que tenía que dar y llegué hasta donde existe también ya estoy ahorita ya mientras que ya son otra tener una licenciatura poder pues desempeñarme en ella o en un dado caso este hasta no sé una mente o doctorado no sé aún la sé bien el apoyo siempre ha sido un problema o sea creo que ya está cansado de decirlo que o atletas como entrenadores que pues sí no es una situación que se lo pase aquí en en el estado también pues en todo el país entonces pues ya no tengo creo yo nada más que decir que hace falta apoyo que hace falta juego que hace falta pues no sé en algunos casos creo que lugares de entrenamiento entonces pues está un poquito más pero pues espero que en un futuro se arregle de todo esto y que pues siga trabajando tiene que ver esto no solo en la función significa muchas muchas cosas pero pues también hay que aprender cuando los sueños ya no se pueden hacer y ahí las palabras de quien ganara el premio estatal del deporte en el 2018 quien también en ese mismo año logró la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos del Caribe allá en Barranquilla Colombia pues ahora nos comenta nos da a conocer pues de que termina su trayectoria deportiva para ahora dedicarse a lo que viene siendo pues su trayectoria profesional ahora sus estudios que como ya escuchamos pues estudia ingeniería mecánica en la máxima casa de estudios allá aquí en Michoacán en la Universidad de Michoacán en San Nicolás Hidalgo para ser exactos y pues bueno eso es en cuanto a la información del ámbito local ahora vamos a pasar a comentar lo que es la información la I Liga MX esta liga virtual que se está jugando a través de la consola de videojuegos en su plataforma de FIFA 2020 comentarles como marcha el equipo michoacano como marchan todos los equipos después de 6 jornadas disputadas ayer miércoles finalizó la sexta y mañana viernes comienza pues la séptima vamos a comentar los partidos de lo que se llevó a cabo en la pasada jornada el equipo de Monterrey sacude a los gravos 3 goles a 1 mientras que en el duelo entre Santos Laguna y los Tigres el equipo felino se lleva la victoria por 4 a 0 en cuanto a información local en lo que es el equipo michoacano Monarcas Morelia de la mano de bajo el mando de César Huerta derrotan 1 por 0 a los cholos de Tijuana de Miguel Barbieri que estuvieron representados ahí en este encuentro en la consola de videojuegos el equipo michoacano logra esta importante victoria para escalar a lugares de los 10 primeros en la clasificación general América ya después de un día de actividades ya pasan a lo que viene siendo el segundo que fue el pasado miércoles perdón el pasado martes Águilas de la América derrotan 2 a 0 a los rojinegros del Atlas Pachuca derrota a los camoteros del Puebla 2 goles a 1 Necaxa 2 a 2 entre los gallos blancos del Querétaro y ayer miércoles el equipo de la Chivarayas del Guadalajara le propinaron la sexta derrota consecutiva a la Máquina Celeste el Cruz Azul que no ha logrado conocer la victoria en este torneo virtual se están perfilando a un nuevo fracaso ahora en este tema del mundo virtual de los videojuegos 4 goles a 1 cae la Máquina Celeste los Diablos Rojos del Toluca también hacen la diablura en el infierno y pues derrotan 3 a 0 a los Pumas del UNAM y al final la jornada finalizó con una goleada pero tremenda de parte de los Panzas Verdes de León quienes son el líder de la clasificación lo hacen en calidad de visitante con marcador de 6 goles a 1 al Atlético de San Luis y pues ahí estamos viendo los resultados ahora vamos a pasar a lo que es el tema de la clasificación León comanda la tabla con 16 unidades paso perfecto de los Panzas Verdes 5 victorias un empate y pues ningún ningún descalabro el equipo de Toluca le pisa los talones solo que con 14 unidades en segunda posición mientras que en tercera 13 puntos el Atlético de San Luis que fue zarandeado ya lo comentamos hace un instante por el super líder Pachuca en el cuarto lugar con 12 unidades mismos puntos que tiene Santos Laguna y América en la quinta y en la sexta posición respectivamente mientras que los rojinegros del Atlas se encuentran en el séptimo peldaño con 10 unidades mismos puntos los rayados del Monterrey pero ellos en octavo lugar así que así marcha la clasificación de los primeros 8 comentarles Monarcas Morelia está en el lugar número 10 con 9 unidades Pumas está en el 9 con 9 puntos también y por cierto que serán rivales ahorita vamos a comentar los próximos partidos que arrancan mañana Chivas está en el lugar 11 con 8 unidades Puebla también con mismos puntos Necaxa 6 puntos en el lugar 13 mientras que Tijuana son 14 con solo 5 puntos y 4 unidades Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que también se les había complicado poder conocer la victoria en este certamen los Gallos Blancos a base de empates pues logran 3 unidades mientras que los Bravos de Juárez con un solo punto están en el penúltimo lugar y en el último la Máquina Celeste que pues no ha ganado ni un solo partido tienen una diferencia de volumen impresionante se perfilan para que ya culmine la temporada y pues no logren ni clasificar a la fiesta grande vamos a comentar los próximos partidos de la jornada 7 Bravos de Juárez contra Santos inician mañana a las 2 de la tarde mientras que a las 5 Puebla contra Toluca y finalmente cierran los partidos del viernes los Rogineos del Atlas y Pachuca a las 5.30 de la tarde en el sábado la cartelera la estará abriendo los Pumas de Lumnán y Monarcas Morelia a las 2 de la tarde media hora después León contra Necaxa un duelo atractivo sin duda por el paso arrollador de los Esmeraldas y finalmente lo que viene siendo la actividad sabatina Monterrey América la final la van a revivir ahora de forma virtual también estará muy interesante ver cómo el desenlace de este partido este duelo estará disputándose a las 7 de la noche ya para el domingo los Gallos Blancos se enfrentan al San Luis ese partido también que generó tanta polémica tanto problema entre pues lamentables ahí en la tribuna pero fue viceversa el Atlético de San Luis era local en la vida real que recordamos cuando pues hubo una una trifulca entre los aficionados y que llevó a la suspensión de partidos perdón a lo que viene siendo partidos a puerta cerrada entre estos dos equipos cuando jugaban de local en sus respectivas canchas pero bueno en el mundo virtual esperemos que esto no vaya a suceder pero vamos a a vivirlo a la el domingo a la una de la tarde mientras que a las dos Cruz Azul y Tigres duelos de equipos que pues buscan reivindicar que buscan recomponer el camino dos equipos que se les ha complicado ganar en este videojuego de la FIFA 2020 y finalmente a las 2 con 30 Cholos de Tijuana enfrenta a las Chivas Rayadas del Guadalajara esto en el último partido de la fecha 7 y pues bueno esto es la información referente al tema de los deportes me despido no sin antes recordarle pues hay que seguir poniendo en práctica las medidas preventivas contra el coronavirus para que esto pues vaya pasando rápidamente esta crisis de contingencia sanitaria lávese constantemente las manos con agua y jabón y si va a salir pues lo más recomendable es que se quede en casa pues use el cubrebocas me despido soy Axel Sierra nos vemos en la próxima nos vemos de paso los micrófonos a Enrique Alcázar gracias Axel ya nos vamos por su atención muchas gracias nos saludamos mañana a partir de las 7 de la mañana noticias UM de Rey Nicolaita recuerden en el 104.3 de FM también nos puede seguir por internet Radio Nicolaita y ahí estamos a la orden yo soy Enrique Alcázar hasta mañana le dejo le dejo este video chusco pues para que vea como los chamacos las chamacas tienen buen sentido del humor y vaya ingenio una fácil para terminar el que conteste de estas se va a llevar dos premios ok listo dime que se celebra el 30 de abril aplauso para ella ahora dime el 25 de diciembre y a tu casa un señor gordo que te quiere mucho y te da regalos como le dicen Sancho Chau 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 Astrich chau atras CC por Antarctica Films Argentina